Queridos amigos y amigas de Córdoba, Veracruz, les saludo con muchísimo aprecio en esta mañana. Hace aproximadamente ya un mes que tuvimos el primer caso de coronavirus en México. En Córdoba, el ayuntamiento, muy responsablemente, implementamos acciones fuertes. Entonces, implementamos acciones donde instruimos de qué manera pudiéramos prevenir este virus cerca de nuestra familia. Desde la limpieza de manos hasta repartir los kits que a través del DIF se dieron, casa por casa, donde traíamos cubrebocas, gel, toallitas, guantes, etc. También implementamos un subsidio alimentario. Este subsidio, por cierto, ha sido de gran éxito. Quiero agradecer a todas las personas que han estado hablando, que nos han estado informando, si el vecino, si conocen alguna persona la cual realmente necesita este subsidio, como las personas de la tercera edad, algunas personas de bajos recursos, algunas personas que tienen una situación delicada económica. Muchas gracias por esa generosidad, esa solidaridad. Debido a esto, pues vamos a implementar tres líneas más para que podamos atenderle a todos los que necesiten. Realmente esta administración está preocupada por ti, por ayudarte en lo más que se pueda. Hay personas que tienen la necesidad de salir a trabajar, porque si no los despiden, porque si no, no tienen para pagar el sustento de su familia. Entendemos perfectamente eso. Pero también entendemos que hay personas que salen con toda la familia al súper y eso no es correcto. Entendemos y vemos también con tristeza que hay personas afuera de los bancos que protección civil va, los quita o seguridad pública y al ratito que se voltean vuelven otra vez todos a juntarse. También esto es delicado. Hemos visto también con mucha tristeza que se ocupan las canchas deportivas en momentos en los que nos han pedido a todos por favor no salgan. Sí hay personas que necesitan y requieren salir por su trabajo, pero hay personas que no. Y en ese sentido yo les quiero pedir que no salgan, que no salgamos más que una sola persona a hacer la compra y regresar. Estamos en la segunda fase, pero pronto estaremos en la tercera y es cuando se pone más delicado el asunto. En la medida que tú salgas, tienes mucho riesgo de contaminarte y entonces es más tiempo el que durará este proceso tan doloroso que hemos visto que han vivido otros países de una manera muy dura. Es hacer conciencia, es ser generosos, es ser solidarios, no es para siempre, son unos meses, son unos días. Por favor, quédate en casa. Si no tienes a qué salir, no salgas, no expongas a tu familia. Tenemos papás, tenemos abuelos a los cuales podemos contaminar. Sal quien lo necesite salir, aquellas personas que tienen ese trabajo y que si no, desafortunadamente no tienen patrones que sean generosos y que puedan ayudarlos. Hay patrones que dicen si no vienes no te pago y así es, pero eso es cuestión de cada quien. Comentarles también, queridos amigos, que platiqué al día de ayer con el síndico de Córdoba, José Javier Medina Rame, y le pedí el apoyo para este proyecto que quisiera yo compartirles. Decirles que quiero meter un punto de acuerdo en los próximos días a Cabildo para pedir el apoyo y la aprobación de la venta de algunos bienes inmuebles que tenemos aquí en el Ayuntamiento de Córdoba. Y esto es con el fin de poder obtener los recursos para poderte ayudar a ti, para poderte apoyar de manera económica, sobre todo por decir un ejemplo. Hay muchas personas que a lo mejor tocan la marimba, a lo mejor son meseros, a lo mejor son personas que te venden el esquite o los chicharrones, son personas que también tienen que pagar renta, también tienen que pagar luz, también tienen que pagar agua, también tienen que hacer muchísimos pagos. Para ellos vamos a tener un subsidio y una ayuda y un programa que vamos a realizar a través de la aprobación en el Congreso y en el Cabildo de poder vender algunos bienes inmuebles de este Ayuntamiento de Córdoba. Queridos cordobeses, queridas cordobesas, no están solos, estamos juntos en esto. Fuerza, fuerza, fuerza para todos, fortaleza de verdad, solidaridad es el momento de verdad difícil donde todos tenemos que estar unidos. ¿Qué sucede en las familias? Se dice que en las buenas y también en las malas. Hoy estamos en las malas y hoy tenemos que hacer equipo todos y tenemos que cuidarnos todos porque entre menos salgamos, menos contaminados y salimos más rápido de este problema. En los próximos días, amigos, vamos a tener un documental muy interesante que no se lo debe de perder con personas de la jurisdicción sanitaria y equipo de salud de la jefatura de salud de aquí del municipio, donde va a haber preguntas y respuestas. Es muy interesante. No olvide meterse a la página del ayuntamiento. Tenemos también algunos entretenimientos para todos, para toda la familia. Puede visitarnos a través del sitio en internet que tenemos. Quiero terminar diciéndole que unidos, unidos vamos a poder salir juntos, fuertes, fortalecidos y con mucho ánimo. No están solos. Vamos a trabajar fuerte en Córdoba. Vamos a pedir el apoyo y la ayuda para todos ustedes y sobre todo para aquellas personas que tienen necesidad de salir. Pero quien no la tiene, seamos comprensivos y generosos. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga mucho. Cuídense y no salgan, por favor, quien no tiene que salir. Muchas gracias. Córdoba brilla contigo.